Hola chicos, estamos aquí haciendo unas pruebas, este video lo vamos a titular el nuevo reglamento de tránsito y pues vamos a hacer unas pruebas, acá con una bicicleta y pues aquí está el nuevo reglamento chicos, es este y con ello vamos a hacer las pruebas base a lo que nos dice sobre los cruces, las puertas, la distancia y ahorita estamos haciendo la medición, vamos a utilizar acá el coche este, un clásico, 1950, va a estar chula las tomas, cuidado ahí bueno, según el reglamento no se puede, pero en esta promoción se puede hacer, digo, si hay espacio, ¿no? aquí tenemos a... pero la conciencia cívica de la automovilista es que no le interesa, yo paso, así están educados así es o sea tú, pone el metro de aquí allá, metro y medio, yo como conductor no podría rebasar una calle normal a un ciclista a menos que se metiera a un garage, sería la única forma así es respetando los reglamentos pues ahora nos acompaña acá Oliver, que ya lo conocen y Moy, un cuate de la infancia, acá anda y pues él va a ser nuestro conductor designado con su coche ¿qué coche es, Moy? es un Lenza 1954 excelente, pues él nos va a ayudar mucho a hacer este video y vamos a checar lo del nuevo reglamento de la Ciudad de México que entró en vigor el 15 de diciembre y pues vamos a hacer diferentes tipos de tomas, ¿no? diferentes tipos de imagen para que vean cómo funciona lo del nuevo reglamento por ejemplo, lo de los rebases de 1.50 que está designado y otro tipo de cosas, ¿no? ¿qué nos puedes comentar, Oliver? ah, te vas a medir lo que es 1.50 porque mucha gente lo escucha pero exactamente cuánto es 1.50 en el año la proporción vamos a medirlo con un auto y una bici y para que vean el espacio voy a colocar el auto de este lado ¿sí? para que se haga la primera y empezamos ¿quién va a ser el ciclista designado? ¿tú, Oliver? tiene que medir sí, tú vas a medir a ver, Daniel nos va a ayudar con el flexómetro sí acá, ¿cuánto es 1.50? esto esto si los tiras mírate vean cuánto es 1.50, chicos agárralo acá, ¿no, Carlos? y vean 1.50 es esa distancia ¿Carlos cuánto mides? ¿como 1.70 y tantos? 1.70 1.70 fíjate saca la medida de donde está la llanta 1.90 1.90 esa es la distancia ahora colóquete en 1.50 como lo establece la norma del ciclista a la llanta lo interesante aquí es que al ciclista lo ubican como un ente así delgado pero realmente el manubrio es ancho o sea el ciclista ocupa todo este espacio que son como medio metro así es el ciclista no va en una línea el ciclista es este espacio así es así como el auto no es solamente el automovilista sino es una lámina entonces si quieres tomar la puede ser desde aquí que sería el ancho del manubrio tómala acá hasta aquí es 1.50 hasta aquí 1.50 y donde está el carro es el pieza el carro es un metro ok eso sería la distancia correcta para un rebase si se dan cuenta bueno abre la puerta abre la puerta o algo y tuviera una lesión así es ven sobre las rayas hacia adentro que no deben de salir aquí el carril porque el personal lo puede lastimar a él exactamente lo importante aquí es destacar esa diferencia entre medir desde aquí y medir desde aquí así es mucha gente ve al ciclista aquí el metro y medio es esto realmente donde está tu mano te pasan muy cerca cuando la medida es de aquí que es parte de tu cuerpo hacia allá vean la distancia si es una cosa o sea es un carril entero casi es una oportunidad cuando el barro está abierto lo que tienes que dejar de estar si para poder rebasarlo así es de otra forma que yo te quería en el carril que era ver que lo haces así es muy bien lo correcto bueno chicos ahora aquí Oliver y yo vamos a marcar unas marcas que ahorita le vamos a preguntar a Oliver de qué son a ver Oliver explícanos estas marcas suponiendo que un ciclista venga más o menos aquí que es ir orillado orillado en medio del carril ir orillado aquí va la llanta de la bici metro y medio a partir de la enta de la bici es aquí pero de acuerdo al manubrio uno ocupa más espacio así es metro y medio a partir del manubrio es hasta acá ok entonces en un deber ser el manubrio es casi tu cuerpo si exactamente cuando un ciclista va orillado o sea su marca original no sería esta sería como por aquí así por el cuerpo o sea la bici y el cuerpo exactamente hasta el ancho entonces esas dos esas dos marcas son el espacio del ciclista ok entonces el metro y medio que tiene que dar el automobilista sería hasta acá o sea el auto de este lado acá el auto de ahí para allá y miren pues vamos a utilizar la manguera vamos a medir exactamente cuál es la distancia entre donde va un ciclista y por dónde debe de pasar un automobilista con una cámara desde la bici y una cámara desde el auto en el capítulo quinto la circulación de vehículos de transporte público fracción segunda compartir de manera responsable con los ciclistas el espacio de circulación en carriles de extrema derecha y rebasarlos otorgando al menos 1.50 metros de separación lateral entre los dos vehículos disminuir la velocidad y tomar las precauciones necesarias los autos también deben de hacerlo pues ahora si empezamos chicos ahí vamos ahí sería la distancia correcta chicos esa es la distancia si se fijan ahí sería la distancia correcta chicos esa es la distancia si se fijan hasta ahí siempre fíjense en los dos lados vamos a la calle así es en la calle es un solo sentido porque puede venir un ciclista un atrasendido contrario ahora tú adelántate y Moe te va a rebasar un poco más pegado eso es lo que no se debe de hacer pasar tan cerca como dice Moe ¿qué se siente cuando te pasan tan cerca? se siente feo se siente feo y luego cuando escuchas por ejemplo el motor de Moe se siente peor ¿no? porque te impacta el motor ¿no? estás de acuerdo lo adelanto y si ve así pasa muy rápido sin meterme en carril por dentro de la manguera como si fuera yo normal ahí lo que yo quiero que se vea es como cuando yo escucho el motor golpeo te señalo que lo que quiere decir es justamente que no más hay que ver acá también hay que ver aquí atrás para poder avisar ok vamos ahora vamos a pasar normal sin respetar la distancia ¿sí te hagan? Un coche más normal no respeta a un ciclista Así es No le das espacio Si vean Un coche puede alcanzar Una velocidad de 0 a Hasta 100 En la ciudad pues si es un poco difícil Aquí como les digo Aunque sepan que la calle Es un solo sentido Fíjense en los dos lados Puede venir otro ciclista Puede venir un niño, puede venir un motociclista Una otra en sentido contrario Siempre fíjense en los dos lados aunque sepan Que la calle es un solo sentido Así es chicos como yo siempre les comento Siempre que vayas a hacer un cruce en cualquier calle Que sea baja, alta o donde sea Siempre baja la velocidad y cerciórate Que puedes hacerlo Ahora por ejemplo sigamos si quieren para regresar Ahora por ejemplo en el nuevo reglamento Marca que si tu estas en una calle secundaria Y ves que hay un alto Y no vienen peatones Que te fijas que no vienen peatones Que no viene coche Tú puedes pasarte el alto chicos Eso lo marca en el nuevo reglamento En el capítulo tercero de la circulación de vehículos no motorizados Artículo 16 Los ciclistas que vayan a cruzar una vía secundaria En cuya intersección la luz del semáforo se encuentra en rojo O en la que exista un señalamiento de alto Podrán seguir de frente Siempre y cuando disminuya su velocidad Recuerda voltear a ambos lados Aseguren que no existen peatones o vehículos en la intersección Y ahora si amigos avancen Ahora si chicos El nuevo reglamento marca algo así Si esta en semáforo en rojo Y no viene ningún peatón No viene coche de ambos lados Puedes pasarte el alto como ciclista Eso es lo que marca Que te puedes pasar el alto Eso es por seguridad también de ciclistas Así es Muchas automovilistas se preguntan ¿Por qué el ciclista luego se pasa el alto? ¿Por qué se pone hasta adelante? Pues es porque muchas veces los ciclistas sienten seguridad Al ponerse adelante O ganarles un poco en la aceleración al coche No se puede salir junto a una máquina Se pesa una tonelada A salir tú primero Que te vean Es muy diferente Que yo vaya aquí adelante El automovilista me está oyendo Si yo salgo junto con él El automovilista no me ve Así es Entonces es muy importante Hacerse visible Es para hacerse visible Que uno va adelante Exacto Muy bien Pues tú que nos puedes comentar Muy Tú como automovilista cuando Yo como automovilista Me encanta la idea de respetar al ciclista Porque es una persona Es un ser humano Exactamente Que tiene tanto el derecho De andar en la vía pública como yo Así es Que soy un automovilista Ahora si yo empiezo respetándolo Se va a crear una gran conciencia Para ellos Para nosotros Porque pues Yo traigo una máquina Así es Y esto puede ser algo Que lo lastime O sea lo plancho y se acabó No hay vuelta Yo choco con otro coche Y me salva la carrocería A ellos no Su carrocería es su cuerpo Así es Y no nos damos cuenta De que esa Es muy frágil Así es O sea hay que tratar de respetarlos Porque son parte de la convivencia En la ciudad en la que vivimos Exactamente Por eso también es importante señalizarse Si yo voy a dar vuelta La señaliza El automovilista también Para eso tiene las direccionales ¿Por qué? Porque si el automovilista va a dar vuelta Y no prende sus direccionales Bueno No hay forma De que yo sepa Que va a dar vuelta Correcto Entonces si volteo Y veo sus direccionales Me detengo O le digo que me depaso Pero eso es un acto Es un convivir Entre peatón, ciclista y automovilista Y motociclista Así es Perfecto Sí Muy bien Exacto Ahora vamos a grabar Donde un automovilista Entonces Lo primero que hay que hacer es Checar que no venga ningún coche atrás Para poder maniobrar Y abrirse un poco más Y abrirse un poco más Ahorita vamos a hacer el ejemplo Va Entonces llega el automovil Se estaciona Entonces él queda Y abre la puerta Y abre la puerta Y abre la puerta y no se fija Fíjense todo lo que hay que abrirse Entonces Siempre que uno ve Un automovilista dentro de su auto Primero Veo hacia atrás Para ver si puedo maniobrar Si no puedo maniobrar Porque vienen coches Basto mi velocidad Así es Chiflo, grito, hago algo Pero le aviso Que ahí voy Porque si uno espejea y yo me ve Va a ser súper Entonces él Queda Y abre la puerta Y no se fija Fíjense Y no se fija ¿Vieron? Por este movimiento Es que hay que fijarse Si no vienen coches atrás Si un auto se acaba de estacionar Siempre volto atrás Para ver si tienen las pasas De hecho Siempre que circulemos Muy pegados a los autos Vean la puerta ¿Dónde tendremos que abrirnos Para no tener ningún problema? Un carril Todo el carril Entonces Todos esos espacios Si vienen autos Los pueden planchar Literalmente Así es Por eso Siempre que circulemos Cerca de coches Ir checando Atrás Que tengamos espacio Para maniobrar Siempre tener espacio Si vemos Que no tenemos espacio Bajar la velocidad O ir chiflando O ir avisando Que ahí vamos Para que nos alcancen a ver Y nosotros como automovilistas Al estacionarnos Y abrir cualquiera De nuestras puertas Fijarnos Ya sea espejeando Voltear Pero haciéndolo bien Así es Porque si no podemos Causarnos Y te deja pasar Excelente Así es como debería ser Correctamente Que lo más importante Es eso No Si la seguridad Entre todo Así es Excelente Así es Como debería ser Eso es lo que no se debe ¿Están de acuerdo? Por eso Tú cuando Tú te encuentras Un ciclista Eso cuando Tú te encuentras Un ciclista No se debe hacer Porque yo voy Yo voy sobre mi carril Viendo hacia adelante No hacia atrás Llego a espejar Pero él se me cruzó Muy rápido Yo tuve que alcanzar A frenar Porque si no me lo llevo Así es Realmente Él me tiene que indicar A mí Que va a dar vuelta Y yo respetaré Su vuelta O su paso Si me lo indica Si no Yo no sé Lo que va a hacer El ciclista Así es Por ejemplo Igual con nuestros amigos Motociclistas Hay que tener mucho cuidado Ellos también Su propio cuerpo Es la carrocería La carrocería No hay de otra El señor va manejando bien Sí El camino a la vez Es un peligro Porque no tenemos La cultura De los locomovilistas Y llegamos Y nos echamos Así es Con el celular Exactamente Por eso yo les digo Que odio el celular En el automóvil Ahora bien Oliver nos va a mostrar Cómo va a ser Con la señalización Esa es la forma correcta De señalización Y fíjense Ya lo dejé pasar Y así Él continúa por su camino Y yo en el mío Así es Esa es la recomendación Más importante Ahora vamos a hacer Una cuando vas Con varios ciclistas Y cómo debe de actuar Un ciclista En un momento De pedaleo Y avance De un conductor En una calle Como estas Que son chicas Que hay estacionamiento En ambos lados Entonces Cuál es la forma Más correcta De hacerlo Entonces ahorita Se los vamos a mostrar El ciclista Me hace la indicación Me hace la indicación Los dejo pasar Volteo Veo otro ciclista Veo otro más Que me hace la indicación Los dejo pasar Y adelante Continúan su camino Y yo continúo el mío Así no pasa nada Y así los vamos Bien Cómo es Yo en este tramo No podría yo rebasarlos ¿Por qué? Porque son varios ciclistas Aunque uno se está orillando Y todo eso Yo me tengo que hacer Más a mi izquierda Para que ellos No corran peligro Pues por eso La vuelta Y obviamente Pues yo no los voy Yo no los dejo pasar Porque no me gustan Los ciclistas Y agarro y continúo ¿No? Y digo Que jodan Pero no Pero si hay que dejarlos pasar Porque los muchachos Están en todo su derecho De continuar por la vía Tanto como yo O sea yo lo que hice Fue cerrarles el paso No dejarlos pasar Entonces ahora Por ejemplo Las intermitentes Chicos Entonces ahora Él va Y ya veo Que va a dar vuelta Entonces Carlos Se abre más Para poder Seguir su camino ¿No? Ahora Cuando va a poner intermitentes Y cuando no Y cuando se para Muy bien Pues muy bien chicos Terminamos el video Fue muy productivo La verdad Porque tuvimos La experiencia Acá con Moy En la calle Junto a un automóvil Ya ven Hicimos las pruebas De las puertas La distancia Cuando Las vueltas La agresión Cuando tienen un cochista De un cochista A un ciclista De un ciclista Y así ¿No? Entonces Todas estas pruebas Pues sirven para informarnos Sobre el nuevo reglamento De la Ciudad de México Entonces Hay que darle una leída Acá arriba Les voy a dejar un poco el link Y pues muchas gracias Muy por Habernos acompañado Gracias por invitarme Y por participar En esta buena aventura Y lo más importante Es Respetemos a los ciclistas Respetemos a los motociclistas Recordemos que Los que traemos coches Traemos Es un arma letal Entonces Hay que ser precavidos Hay que tener un poco de decencia Y O sea divertirse Y a cuidarse todos mutuamente Exactamente Muchas gracias Muy Ojalá que muchos automovilistas Pensaran como tú Que lo que realmente va Sobre una bicicleta Es una vida Porque Los automovilistas Creen que No sé No sé lo que piensan realmente Es un ciclista Y punto Es un ciclista Que puede tener hijos Tiene padres Tiene padres Tiene hijos Tiene hijos Tiene obligaciones Gente puede estar Reteniendo El trabajo De su vida Entonces Es un respeto mucho Tanto Los catones Ciclistas Los ciclistas Automovilistas Transporte público Creo que Si entre todos nos cuidamos Podemos ser buena onda El ciclista puede darle paso Al automovilista No pasa nada Puede el peatón Darle paso al ciclista También Al automovilista Al cancorte público Como yo siempre les he dicho chicos Una ciudad Más humana Es lo que requerimos Una ciudad Donde todos podamos Compartir la calle Decentemente Entre peatones Ciclistas Automovilistas Motociclistas Camión Transporte público Todo se puede compartir Así es Te hace mejor Porque por ejemplo No se digamos Un coche Le da el paso Le da el paso Al ciclista Que puede perder Medio segundo Un minuto No más Y una vida se pierde Para siempre chicos Entonces pues Muchas gracias Por ver el video Gracias a Carlos Y a Daniel Gracias muy Gracias Hasta el próximo video Chicos Gracias Gracias